Ella es fuego, fuego, su hueso me quema Cuando estás bailando, si me atrasco me quemo Ella es fuego, fuego, su hueso me quema Cuando estás bailando, si me atrasco me quemo Sensacional, mágica, amante de su vida Y de su libertad, una belleza excepcional Un ser espectacular, como ella jamás harán un igual Lo que no vio en su vida, decide lo que quiere Cuando lo quiere, como lo quiere una mujer Ardiente, fogosa, candente, que le gusta bailar Y con su movimiento te hará peligro La que soñaste, la que siempre buscaste Cuando menos lo esperas, aparece para hacerte soñar El papel en su cadera puede tumbarte Su meneo puede enamorarte Pero ten cuidado, que de armas te tomarás Así que fácilmente no te aceptarás Así que pide tu mierda, te cruza lo que ves Porque ella, solo que me quema Ella es fuego, fuego, su hueso me quema Cuando estás bailando, si me atrasco me quemo Ella es fuego, fuego, su hueso me quema Cuando estás bailando, si me atrasco me quemo Ella es fuego, fuego, su hueso me quema Cuando estás bailando, si me atrasco me quemo Ella es fuego, fuego, su hueso me quema Cuando estás bailando, si me atrasco me quemo Muévete, que la pizza es tuya Muévete, como tú ninguna Zúmbate, eres lo mejor que hay Zúmbate, que te quiero ver bailar Como rosas al fuego, me dejas turbao Cubierto de espinas, desorientao Pero tú tumbao, me tienes loco Un poco oído, perturbao Sin duda, eres lo mejor que me ha pasao El ritmo le sigue a tu sexy cuerpo equilibrao Repasando tu cintura, emborrachao Como loco, me siento alucinado Ella es fuego, vivo, bailando Con la fuerza de un rayo, cayendo Belleza y magia, talento Pura sensualidad, tu movimiento Ella es fuego, fuego, su hueso me quema Cuando estás bailando, si me atrasco me quemo Ella es fuego, fuego, su hueso me quema Cuando estás bailando, si me atrasco me quemo Ella es fuego, fuego, su hueso me quema Cuando estás bailando, si me atrasco me quemo Ella es fuego, fuego, su hueso me quema Cuando estás bailando, si me atrasco me quemo ¡Hey, si quiere! El vanguardista ¡No! Ella es fuego, dónde está La verdad de lo que que sea Ella es fuego, командon Ella projectsen Se un camino trabaja Claro, la fuerza Neram Gracias por ver el video.